siempre es grato para mí darles este saludo en esta semana que estamos celebrando la venida del espíritu santo jesucristo envía el espíritu santo a nuestras vidas para fortalecernos para enseñarnos todo lo que él nos ha dicho pero ante todo nos ha un gran regalo nos hace un gran regalo en el momento en que cristo quiere dejarnos ese poder en nosotros y es la paz la paz os dejo y expira en nosotros ese santo y divino espíritu para que podamos de cierta manera vivir y construir nuestras vidas nuestra familia y nuestra sociedad en la paz no somos creadores de problemas por lo tanto debemos ser constructores de paz los invito para que al celebrar esta semana esa fiesta de pentecostés que es la venida del espíritu santo el que nos llena de ese poder de jesús el que nos permite en nuestra vida clarificar nuestros pensamientos y nos ayuda a modificar y regular nuestro comportamiento permita en nosotros con gozo y con alegría entender que estamos recibiendo al mismo jesús al mismo dios que siempre se ha anunciado no es otro dios no es algo extraño es el mismo dios pero ese dios que permanece en nosotros para iluminarnos para llenarnos de su poder ahora bien si tú no crees en cristo no crees en dios te puedo decir y te puedo invitar que también puedes construir un mundo de paz una familia en paz tu vida en paz cuando puedes llenar tu vida de pensamientos positivos evitar aquellos hábitos que con que te llevan que lideran a la negatividad a los comportamientos no sanos la gente fuerte no es aquella que está mostrándose fuerte delante de nosotros sino aquellos quienes ganan batallas sin nosotros muchas veces darnos cuenta por eso hay que ayudar a mantener nosotros mismos y prepararnos para cualquier circunstancia que venga mañana en nuestra vida practicando buenos hábitos en nuestra mente y nuestras aptitudes una de ellas pueden ser la estabilidad emocional las perspectivas que tenemos en la vida el saber leer los cambios que ocurren en nuestra vida aquellas que se adhieren fortaleza bajo la presión la preparación para los cambios enfocarnos las actitudes correctas hacia lo que nos puede complementar una propia validación paciencia control aceptación permanencia ante aquellas cosas que estamos tratando de cambiar en fin hay también una serie de circunstancias que te podemos ayudar y puedes aquí debajo en este momento encontrar mi información aquí en la pantalla para que te contactes conmigo y si no sabes también puedes contactarte con tus supervisores o alguien en tu lugar de trabajo y ahí podemos sentarnos a dialogar y más o menos enseñarte cómo puede ser una gran persona un gran cristiano si crees en cristo por lo tanto que esta semana tú recibas poder de la vida poder de dios en el espíritu santo para que realices todo lo que te encomienda el trabajo tu familia la sociedad que dios en el espíritu santo que nos da el poder de la paz pero ante todo el conocimiento sano y puro para realizar nuestras vidas que estén muy bien y dios les bendiga